Estamos con Luis Martínez que está transmitiendo como hace 18 años la carrera 10K Intervaniere. ¿Cómo viste esta edición Luis? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Bueno, muy linda, muy linda, ¿no? A pesar de que hacía mucho calor. Fue una carrera que se hizo muy rápida. Steven anduvo muy bien, sacó una gran ventaja, pero muy linda, muy bien organizada. Mucho público al costado del camino apoyando el esfuerzo de los atletas, ¿no? Que son los principales que tienen que andar haciéndose esfuerzo en la ruta. Pero muy lindo, todo muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar, muy amables.